Y esas manitas arriba, todos esos enamorados, y despechados también. Un sentimiento para ti, más. Un sentimiento para ti, más. Ya me siento decidida a decirte que siento, te parecerá muy raro lo que estoy haciendo. Pero es que tú me gustas mucho, y a cada momento te busco, por eso quisiera que fueras el dueño de mi corazón. Hoy, tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Hoy, quiero que tú sepas que te amo, y que de ti me he enamorado, que es una declaración de amor. Hoy, tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Hoy, quiero que tú sepas que te amo, y que de ti me he enamorado, que es una declaración de amor. Hoy, quiero que tú me he enamorado, que es una declaración de amor.